Yo me comuniqué con mi representado, el coronel Yehudi Blasdemir, y es triste y así lo tenemos que hacer contar. En este momento, en este preciso momento, un coronel que está pasando un proceso en el cual no ha sido condenado, lo tienen limpiando baño. Lo propio pasa con todos los encartados. Y nosotros le hacemos un llamado a la magistrada Miriam Germán Brito y a todo el que tenga que ver con eso. No pueden darle el mismo trato a una persona que esté presa o detenida de manera preventiva a la que se le da a un preso que haya adquirido una sentencia con la cosa irrevocablemente juzgada. Se recuerda que en la pasada audiencia el tribunal decidió fusionar los tres recursos que se habían sometido por separado. Según el órgano persecutor, la red desfalcó al Estado Dominicano con más de 240 millones de pesos durante los dos periodos de gobierno del ex presidente Danilo Medina.